Si tenemos que empezar este servicio informativo hablando de esto que finalmente se resolvió después de muchísimas rondas de votación y tiene que ver con el segundo ternado para el cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia porque con el voto de siete de sus ocho miembros, el juez de la Cámara de Apelaciones, Gustavo Adolfo Ocampos fue designado como el segundo ternado para el cargo vacante de ministro de la Corte sumándose a Gustavo Santander Danz, quien ya fue electo la semana pasada. La decisión fue hecha tras varias rondas de votación en donde no existía concordancia. El último cupo aún no pudo ser llenado ya que un grupo de miembros se abroquela en su apoyo a Rubén Darío Romero a quien solo le falta un voto para ocupar un lugar en la terna. Uno de los opositores a este candidato es el presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Pacielo. No he dado mi voto al doctor Romero, se lo he dicho a él mismo que no estaba en condiciones de darle mi voto. No voy a impedir que los demás miembros voten por él si él tiene los siete votos, pero yo soy franco, soy sincero. Yo creo que me debo a mis convicciones en primer lugar y muchos colegas entenderán mi postura. No se trata de acá traer a mi equipo a posicionarle en este cargo o en alguno de los cargos del sistema. No, esta no es una cuestión de equipo, es una cuestión de selección de los mejores para los cargos que son de importancia. No para nosotros, para el ciudadano común. Además de Pacielo, otros candidatos que no apoyaron esta postulación de Rubén Darío Romero Toledo fueron, por ejemplo, los otros miembros del Consejo de la Magistratura, el senador Pedro Santa Cruz y el actual ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón. ¿Qué es lo que decía sobre esto, por ejemplo, el senador Pedro Santa Cruz? Que una mujer debe integrar la terna y es por eso que él va a insistir nuevamente con esto cuando se retome la sesión después de este cuarto intermedio, el miércoles a la mañana. Creo que una mujer tiene que integrar la Corte Suprema de Justicia. Esa es mi posición y voy a seguir en esa línea. A no ser que podamos llegar a un acuerdo y destrabar eso, esto, porque es importante. Le voy a decir una situación que se da que es importante. La institucionalidad. No podemos llevar a un miembro de la Corte que va a ser como el doctor Fretes. Cerrar la Corte a la corrupción también hasta esta admisibilidad a un equipo que cobraba. Ustedes saben, se repartían direcciones y una serie de cuestiones. Eso ya no quiero para mi país.